Hoy también día de recordación donde se le rinde tributo a los héroes que perdieron sus vidas para defender a nuestro país. Pero hoy queremos presentarle a un héroe muy especial en nuestra serie de Wilfredo López, mi campeón favorito. Mira, él es un milagro primeramente porque cuando él nació, primero que nada, tuvo un paro durante el proceso de dar a luz y nació muerto. Entonces yo estaba, yo era un parto normal, pero a él tener un paro cardíaco porque sus pulmones colapsaron, tuvo que ser cesárea de emergencia. Me lo revivieron, volví a ser moría, me lo revivieron, me lo suscitaron y volví a ser moría. Eso fue un trance tremendo. Me lo trasladaron al Children's Hospital en Bayamol, le hicieron una operación para reconstruir un esófago que nació sin esófago. Por esa razón los doctores decían, mira, este nene es un milagro porque no sabemos el peso cuatro libras. Y para nacer sin esófago, o sea, nunca se alimentó en mi estómago, nunca se alimentó. O sea, ya de por sí para ellos eso era un milagro. En esos momentos lo más que me preocupó no era tanto la condición de síndrome de Down, tener un niño con síndrome de Down. Lo que más me preocupaba eran las complicaciones que los niños de síndrome de Down tienen. Yo sí sabía que ellos vienen con muchas otras condiciones que son aún mucho más fuertes de salud. Mi hijo tiene cinco operaciones, 22 transfusiones, mi hijo se me iba en paro todos los días y todos los días era una agonía. Pero en ese tiempo yo aprendí, aprendí que si hay un Dios, a pesar de todo lo que yo estaba pasando con mi hijo, mi fe nunca desmayó. El síndrome de Down se caracteriza por unas letras que tienen que los describen la condición de síndrome de Down, las condiciones que los niños de síndrome de Down pueden venir cuando nacen. Y cada una de esas letras representa un órgano de los niños en el cual ellos pueden tener problemas. El corazón, los riñones, los intestinos, los pulmones. De toda esa palabra completa, mi niño tenía cinco de esas letras. Tenía, porque gracias a Dios y por el milagro de Dios, ya no tiene nada. Mi hijo nació con muchas condiciones respecto a esas letras, pero ya gracias a Dios, poquito a poco Dios ha hecho un milagro y mi hijo ha sido sano completamente. Mira, una cosa que me ha enseñado mi hijo es bien fuerte. Mira, esto. Mi hijo me ha enseñado lo que los caracteriza a ellos, el amor. El amor, porque tú sabes que dicen que los niños de síndrome de Down son el cromosoma del amor. Tienen un cromosoma extra, mi niño tiene condición 21 porque es 18 o 21. El amor que este niño transmite y los niños de síndrome de Down es una cosa incondicional. Pues yo lo traigo aquí a entrenar en el boxeo porque él ha sido un peleador desde el momento que salió de mi vientre. Ha sido un campeón. Y como un campeón yo lo quiero tratar y él se lo merece porque él ha peleado por su vida desde que nació. Y sigue peleando. Mira, mis sueños como mamá soltera con un niño de síndrome de Down ahora mismo es... Yo le digo a Dios, Dios mío, Señor, no permitas que yo me vaya de este mundo sin que él esté ya hecho, realizado e independiente. La verdad es que es un verdadero guerrero este niño y vamos a enviarle saludos a todas aquellas familias que viven con estos angelitos con síndrome de Down. Y él es un guerrero y su mamá también porque ha estado ahí luchando junto a él desde el momento que lo tenía en su barriga. Así que felicidades a ellos.